Y ahora vamos a regresarnos, salir de aquí ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Quítate! Dios, ¿qué no sabe brincar este? Claro, siempre que quiero agarrar algo Ese perro se tiene que poner en medio Agil como una comadreja Coraza de noble Oh, muy bien, 23 Espada de noble Está mejor el aguijón, de hecho Pero necesito 10 de agilidad mínimo Necesito 11 para este A mí el botas noble está mejor que los botas de coraza que encontré Atax exterior roja Coraza de noble De 222 me sube a 25 Y esto está aquí Básicamente me bajé por el río Y entré por el río hasta que encontré ese caminito Y subí aquí al accidente Donde está ese tesorillo Muy bien, increíble